Música Y atrapa la noche en Chicuana de nuevo una zamba suspira en el bandoneón Y alza vuelo tu pañuelo pa' enredarme el corazón Bajo el guiño de algún lucero y una noche hecha para enamorar Un vino me encuentra en molinos y abriga tu poncho llegando hasta se clanta Y en vaguana canta mi alma y por calle anda mi voz Junto al parche de algún costero y una noche hecha para enamorar Bomba y guitarra cantando salta me tumba mi alma por antes de llorar De tus cerros traigo esta zamba baila como tartarán Bomba y guitarra cantando salta esta zamba hecha para enamorar ¡Gracias Guayna querido! 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 ¡Gracias!